Buen día Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal Lagarto? Buenos días, muy buen lunes, buen comienzo de semana, todos juntos. Cristina Fernández de Kirchner ocultó movimientos sospechosos por casi 500 millones de dólares. Son giros en el exterior de socios financiistas vinculados al mundo K. Los datos los hallaron los fondos buitres y los enviaron a la ex procuradora del Tesoro. Ella intentó hacerlos desaparecer, pero quedaron guardados. Asume Rosencrantz y se completa la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es el quinto integrante, uno de los dos que propuso Macri. Su llegada se da en medio del debate por el tarifazo. El máximo tribunal fallará el 6 de septiembre por las subas de la luz. Anoten ese día. Revelan audios sobre una estafa millonaria. En el Ministerio de Salud, Ciolista, detuvieron a dos exfuncionarios de la Administración monarense y a dos empresarios. Se investiga fraude en la compra de insumos para los hospitales de Buenos Aires. Las tres EGT se reunifican hoy. Es una forma de decir, yo, hay dudas para nombrar un triunvirato. La ex central kinerista, la de Moyano, la de Hugo y la de Luis, Barrio Nuevo, van a compartir la conducción. Va a haber un triunvirato, de los cuales dos diputados de masa y Venega, cercano a Macri, que queda afuera, cuando se esperaba que podía estar. El otro título tiene que ver con el Día del Niño. Creció la venta de juguetes, poquito, 2,5%. La de juguetes. Cayeron fuerte la electrónica e indumentaria, según la Cámara de Juguete. El ticket promedio fue de 250 pesos. Con el consumo de ahora 12, la tarjeta, se gastaron paquetes de compra por 1.400 pesos. Es decir, la gente tarjetea. Pese a la presencia policial, otra vez asaltaron a municipales, como pasó en Campo de la Ribera. Una cuadrilla de trabajadores de alumbrado público estaba reponiendo unas luminarias cerca del CPC de Barrio Poirredón. Y fue víctima de una banda de delincuentes. A poco más de 50 metros había un patrullero de la policía. Pero cuando quiso reaccionar, ya era tarde. Hoy, jura, lo puse dos veces. Ya está, y bueno, no importa, más vale... Bueno, vamos a afirmar. Sabés que la reiteración es uno de los principios de la comunicación. Vamos a pasar a la otra, entonces. Pido disculpas, porque es una... Bueno, este... Ya está, listo. Terminado. Lo suma al cuerpo el quinto integral.